Hola amigos, soy Ale del Tambor de la Tribu y estamos aquí en la MEGA 107.7, ¡salud! ¿Y vos cómo te llamás? Yo, no importa cómo me llame, pero... ¡Está bien de a huevos! ¿Vos si andás por otro lado, ah? Simón, ando más allá que aquí, va vos, pero siempre apoyando, va vos. ¡Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! De hecho, Lampe con Cerveza presenta... Parece que será un perfecto día, por fin dormí sin ni una pesadilla, la fama a mí me ha dado buena vida. Salgo a la calle sin saber a dónde, llamo un teléfono y nadie responde, Las rosas siempre serán rojas y los celos... ¿Qué onda muchachas? Yo soy el Chara y en esta ocasión vamos a tirar party en el Festival de Independencia 2018. Diferentes agrupaciones nacionales como Alux Nahual, Pedro Cuevas, El Tambor de la Tribu, Legión y muchas más se presentan aquí para tirar party. Así que acompáñenme, vamos a ver qué dinámica ponemos en esta ocasión para pasarla de lo mejor. Yo soy el Chara para el número uno Party Station. Seguirás, eres un solo, me estoy riendo, porque soy sincero, vivo del mundo, me subiendo. Si tú me amas y aún me extrañas, no lo entiendo. Dejamos el orgullo, yo siempre fui tuyo, pongámonos de acuerdo. Muchachos, aquí atrás hay un tono mecánico que o va a ser mi amigo o va a ser mi enemigo hoy. Me voy a subir, vamos a ver cuánto tiempo aguantamos. Así que acompáñenme. Vamos a caer. Yo quiero poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero. 346 minutos más tarde. Yo soy sincero, pare mareado. Me dolió un poco, así como la entrepierna, porque si es de tener mucha fuerza. La primera vez se pasaron de la raya, porque de una vez le dieron con todo, pero está de huevo, está de huevo. Te inspiramos más de lo que piensas de ti. ¡Increímos! ¡Aquí es de huevo, en el ruedo! ¡Aquí es de huevo, en el ruedo! Tu territorio, sector y el tambor. Este reto me llegó cuando lo dice Mr. Absurd. Tengo a dos amigos aquí que van a competir en piedra, papel, tijera o espuma. ¿Cuál es tu nombre? Franz Reyes. Jeffrey Velasco. Bueno, entonces a la de tres, muchachas. Piedra, papel o tijera, uno, dos, tres, ya. Piedra, papel o tijera, uno, dos, tres, ya. Piedra, papel o tijera, uno, dos, tres, ya. Vamos a ver, aquí o gana aquel o aquel empata. Piedra, papel o tijera, uno, dos, tres, ya. ¡Va, dale! A la una, a las dos y a las tres. ¡Va! Piedra, papel o tijera, uno, dos, tres, ya. Piedra, papel o tijera, uno, dos, tres, ya. para dominar el cielo ¿Cuál es tu nombre? Hugo, Brian ¿Piedra, papel o tijera? 1, 2, 3 ¡Ya! ¿Piedra, papel o tijera? 1, 2, 3 ¡Ya! ¡1, 1! ¿Piedra, papel o tijera? 1, 2, 3 ¡Ya! ¿O empatan o gana? ¿Piedra, papel o tijera? 1, 2, 3 ¡Ya! ¿No? ¿Ganó aquel? ¿Ganó aquel? 1, 2 y 3 ¡Pendejo! Aquí hay de todo para jugar, muchachas Boliche de pelotas, voy a atreverme a jugar En esta ocasión es algo en lo que no me voy a lastimar Pero vamos a ver qué tal nos va Ven, te invito a un rinconcito, nena Donde solo existas tú y yo Vivir en una casita de leña Nunca nos hará falta el calor Como vieron no logré anotar ninguno de los aros adentro Pero me dieron un premio Decidí este como Warrior Adams Es como un Power Ranger pero versión más Más, ya saben Elegí este porque pues me gustó Y los dos somos enmascarados al final Entonces, saludos Un, dos, tres, 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 tres ¡Vamos, vamos! Estas en la Mega 107.7, ¿qué le querés decir a los seguidores del tambor de la tribu? Muchas gracias por estar aquí, por estar esperándonos, por habernos apoyado. 16 años de música y que seguro esperan hasta el final de este show, porque no se van a decepcionar. Bueno muchachas, hasta aquí el video, esperamos que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, darle like y decirle a sus cuates que el Chara está tirando party en las mejores parties de Guate. Somos la Number One Party Station, recuerden seguirnos también en la Mega 107.7 en Instagram y a mí, el Chara 107.7. Hasta la próxima, yo soy el Chara.